hola qué tal amigos muy buenas sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos nuevamente reunidos con los patojos en esta vez les traemos algo de cocina pero bueno aquí estamos nosotros aquí estamos primeramente con mario igual tenemos romería hola amigos saludos para cada uno de ustedes y muchísimas gracias por entrar a ver el vídeo dejen sus likes y sus comentarios verdad pues se preguntaron qué andamos haciendo por acá no pues doña 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 bueno puede ser pues cualquier así un pollito asado frito tenemos a dice también amigos muy bien amigos ya está la nena está sentada esperando ya se está acercando la hora ya es cierto así es y aquí estamos así es lo van a licuar verdad una salsita de tomate bien exquisita muy bien entonces por aquí amigos esta vez nos venimos aquí gracias a ella también por darnos este regalo verdad porque realmente no nos esperaba no sé si es una gran sorpresa que ella nos dio verdad así que muchísimas gracias le doy a doña ahora verdad exactamente buena mario así me llega que hay que juntar el juego va que con estas astillas luego se junta el juego verdad yo a veces he juntado el juego pero así con puras astillas no más así es muy bien amigos también tenemos por aquí a chico que chico cómo estás hoy sí chapiaron el campo chico jajaja hoy sí te fuiste a resurar el pelo muy bien un buen corte bueno chico qué vas de salida o qué entonces anda bien guapo normal o por nosotros por nada por nada bien así le gusta andar así le gusta andar bien así le gusta andar bien cambiado bien tipo le gusta andar cuando va a ver ya le van a decir suegra usted ya se lo dicen muy bien amigos entonces y por aquí en esta sartén que lo que tiene es de sopa de arroz ah vaya ya está hecho ya está hecho el arroz se ve bien se nos falta el pollo y la salsita de tomate muy bien bien amigo vaya pues donde adentro va está bien ahí está bien y esto usted no los quería preparar o la verdad era una sorpresa ah era una sorpresa como en forma de agradecimiento verdad por lo que ustedes han hecho por mi familia más que todo no solo por mi verdad porque mis hijos son mi familia es una forma de agradecimiento una forma de agradecerles a ustedes como grupo que me han echado la mano porque si no fuera por ustedes yo no podría pedir una ayuda sí porque yo no puedo comunicarme con esas personas que me han ayudado verdad o sea que la comunicación tuvo que pasar primero con ustedes y de ahí hacia ellos exactamente porque solo por mi no lo hubiera logrado entonces como lo decía yo gracias a Dios y a ustedes y a las personas que me ayudaron a los hombres que es cosa que a ustedes les puedo agradecer de alguna manera pero a las personas de por ahí si no no se los puedo pagar si si estuvieran aquí si verdad que Dios se los encargue de pagarseles si 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 muchas gracias ahí por por invitarnos así es nosotros como es un buen un domingo verdad si es un domingo que era mejor un domingo pero aquí comiendo un pollito frito 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 bueno como se preguntaran porque Eddy no está acá porque realmente él fue a hacer un mandado y entonces por eso no está pero para el próximo él estará así es amigo y como mi hermano Eddy no va a tener mucha función aquí pues o sea no va no no va a estar cocinando porque bueno pero igual él cocina pero se fue a hacer un mandado sinceramente pero no se preocupen ya va a estar él nuevamente con nosotros en el próximo vídeo muy bien entonces vamos allá con la nena a verla un rato como la esperamos hola 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 y deja hacer bien bueno seguimos por aquí porque es imposible que me logre decir algo casi imposible no 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 tiene demasiado verdad ¿sabes que Rosita no me va a poder acompañar ahora porque está mal? ah mira acá salió en emergencia no ha venido? no ha venido será que no ha venido? no ha venido 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 así dicen que salió no ha venido no ha venido no ha venido no le pregunté no le dice lo que tenía y al rato va a decir vamos a salir para el grupo a verla si exactamente eso vamos a hacer a que nos cuente que fue lo que le dijo el médico y que es lo que tiene que hacer a lo mejor le dejan dieta va puede ser también la verdad no he dado cuenta con somalia pues que gana porque no puede comer no puede comer si si oiga pero ese pollo se ve bastante crujiente crujiente la verdad parece tiene forma ya de campero ajá el campero cuáles fueron los ingredientes que le echó el sazonador no restrizador ah restrizador si solamente restrizador y el consomé exactamente es lo necesario que lleva a ver que sabor tiene pero mire que un pollo exquisito se ve es rico se ve la verdad falta que probarlo falta que probar y un poquito de chile ahi va vos si ahi esta el picamase ya esta listo al gusto eso ya prepara yo jajajajaj jajajaj ese ya viene preparado si así es amigos muy bien amigos aquí esta mario que haces cuando lo que es el 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 lo más que todo lo llaman avena ajá avena para fresco amigos es súper saludable verdad si exactamente va a quedar bonito si exactamente exactamente así es bien amigos bueno ahorita vamos a echarle esto así al pichel el moj la avena la avena cuáquer esta bien esta bien vamos a ver salio cremosa es súper saludable es cien por ciento recomendable y esa es agua limpia eso es cien por ciento seguro no le eche demasiado ahí ahí está pero se puede sacar la nieve así se puede retirar un poco hasta dos picheles salen verdad ajá aquí le decimos pichel en otros lados le llaman frasco algo así si quedó bien todo el hielo ahí va a quedar ahí está el nombre miren amigos no le echaron azúcar bien el moj se fue ahí entre el moj y el olido se fue el azúcar si exactamente que no venía exactamente amigos y queda azúcar a ver al pollito ya va a estar también solo la última volteada que le das verdad el rojo recoge pollos que hay ah todavía hay pedacitos crudos hay dos todavía esos crudos están bien rellenados de los ingredientes el echado de tu harina rostizador rostizador ah es súper es igual se puede echar harina si se puede si la verdad todo es condimentable si si así es amigo no puede ser así así una vez más gracias por invitarnos a hacer un almuerzo realmente es para que estemos de todo todo eso es por todo verdad y gracias a las personas también que la apoyaron a ella porque gracias a ellos que ella tiene su casita y que yo siga bendiciendo a todas las personas que nos han ayudado también muchísimas gracias a las demás familias que nos salió exactamente así es muchísimas gracias doña Aura también a las personas que ayudaron a doña Aura también muchísimas gracias y a las personas que nos ven también muchas gracias así es amigos bueno yo le doy gracias a doña Aura por este lindo almuerzo por lo que se va a sequear va pues le doy gracias exactamente gracias 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 así es amigos entonces yo también les quiero decir que muchas gracias y entonces nos vamos a despedir y nos vemos hasta un próximo video un próximo video